Gracias, buenas tardes. Así como usted lo mencionaba, para las cuatro de la tarde estaba citada en el Consejo de Barranca Bermeja un nuevo debate para analizar todo el tema que tiene que ver con el proyecto Acuerdo 001 y que involucra el programa de alimentación escolar PAE para los colegios oficiales, tanto de la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, nuevamente fue aplazada. Nos encontramos con la alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, Francia Elena Álvarez, para que nos cuente la posición del gobierno. Una vez más se aplaza este importante proyecto, el debate y en plenaria. Sí, bueno, desafortunadamente en el día de hoy nuevamente nos informan sobre la cancelación de la sesión que estaba para la jornada hoy en la tarde. Estamos a la espera de que existen nuevamente, pero acá el llamado es para el Consejo Municipal a que revisemos la prioridad de este programa. Son niños, niñas y adolescentes quienes esperan este complemento alimenticio. Y no solamente este, el tema de la alimentación, también el tema de la seguridad. Entonces, el llamado es al Consejo Municipal a que mejore la disposición y que ya el tema realmente está siendo, ya ha sido muy claro, ya se ha debatido todo el tema con respecto a la legalidad del proceso. Y pues ya lo que nos resta es que el Consejo solamente dé su aprobación. Entonces, no comprendemos al día de hoy cuál sea la razón por la cual hay esa circunstancia de no aprobación. Y pues, por ende, esa es la invitación que se les hace. Aprovechamos su presencia, alcaldesa, también para preguntarle, enviarle un mensaje al Sindicato de la Inspección de Tránsito y Transporte, quienes hoy manifestaron exigiendo la renuncia del director de este ente descentralizado. ¿Cuál es el mensaje en la posición también de la alcaldía? Bueno, para nosotros es difícil en este momento poder acatar, digamos, de alguna manera estas exigencias, toda vez que primero nos encontramos en un proceso, en un momento de ley de garantías, en el cual no podemos hacer nombramientos si hay una persona ocupando el cargo. Además de esto, pues, en una comunicación que nos enviaron, un algo, pues, digamos, irrespetuosa, en el sentido de la forma de cómo se dirigen al funcionario. En esto lo llamamos a la tranquilidad, a la concertación, al diálogo. En el diálogo y en la conciliación es que logramos buenos resultados. Y quizás, de pronto, lo que ha faltado es una mejor comunicación con el director y con los funcionarios y el sindicato. Entonces, sabemos como administración municipal y desde la cabeza de quien dirige esta entidad, tiene toda la disposición de sentarse a dialogar. Gracias, alcaldesa. Acabe de mencionar que hace pocos minutos terminó este encuentro entre la alcaldesa encargada y también el sindicato de la inspección de tránsito y transporte en el despacho municipal, donde se escucharon los argumentos del sindicato para lograr mejorar las relaciones que hay en este ente descentralizado. Dado la información que generamos, continúen ustedes con más enlace de noticias. Buenas tardes.